Gracias, Ceci. Esta mañana también se nos reporta que han habido operativos en la cárcel allá en Comayagua, una de las cárceles quizás con menos complicaciones de insubordinación, pero últimamente se están realizando operativos. Se inició un operativo a las 5 y 15 de la mañana, reportan autoridades de Fusina. El operativo fue en los hogares 1, 2, 3 y finalizaron hace unos instantes. Se decomisaron celulares, cortaúñas, naipes, también cucharas de metal, cargadores de celular, manos libres. De igual manera, 13 punzones hechizos, 16 cortopunzantes hechizos, un pedazo de varilla lisa de metal y maquillaje, pintalabios de mujer. Esto es lo que han encontrado en hogares que recibieron operativos de requisa en la granja penal de Comayagua.